Un lobo y una foca, parte 4 Por fin los he logrado vencer Después de tantos intentos Ya dejarán de ser un problema O sea, voy a estar tranquilamente en mi territorio Foki, venga, acelera, tenemos que huir del territorio del gran raptorazo Venga, vale, pero es que sigo preocupado por Chompito Cuando nos despertamos no lo encontramos No sé dónde estoy Esta zona está helada, madre mía Debo escoger el otro camino A lo mejor ellos habrán ido por ese camino Mira, sí, están allí Voy rápidamente para avisarles de que estoy aquí Venga, Wolfing, vamos Aquí tengo la espalda ¿Qué tengo en la espalda? ¿Qué soy yo? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué susto nos has dado, Chompito? ¿A dónde ibas? Pues es que elegí el camino incorrecto Pero ahora estoy con vosotros Y debemos planear algo contra el gran raptorazo No es mejor ya huir de él y que nos deje en paz Yo estoy con Chompito, nos tenemos que vengar de él Nos ha hecho cosas muy malas ¿Ves? Foki está conmigo Dos, uno Hemos ganado Bueno, bueno, venga, vale Pues vamos a intentar planear algo Mi plan es Que yo primero subiré a la espalda del gran raptorazo Lo distraeré y Foki vendrá por la derecha y lo empujará al suelo Y luego, golfin, te toca hacer el trabajo más fácil Cuando ya esté en el suelo tienes que saltar sobre él y espachurrarle para que se vaya ¿Entendéis el plan? Sí Y por si acaso yo también morderé un poquito cuando esté en el suelo Y tú, Foki, también intenta que no se levante Porque si el gran raptorazo se levanta vamos a estar apañados O sea que venga, chicos Debemos hacer esto Es el plan Para acabar con él